Los dolores de cabeza, frustraciones y enfados generados por los lentos trámites pasan a la historia. Recuerda usted que para abrir una empresa debían realizarse 8 gestiones que tomaban más de 15 días en resolverse, pues eso se acabó. Hoy, con el programa Licencia de Funcionamiento Digital en la Nube, él o la solicitante podrá recibir el visto bueno para su negocio en tan solo un día. Esto es posible porque la Secretaría de Desarrollo Económico ofrece mayor simplificación en los procesos para la gestión por medio digital. Con esta instrumentación se agilizarán los tiempos para su obtención y se generará un ahorro, tanto de tiempo como económico.